La cola, la voz. El culo más cerca. El culo más cerca. ¡Eso! ¡Vamos! Para que vea el culo. ¡Vamos! ¡Para atrás el peso! ¡Va bien! ¡Lubita! ¡Eso! ¡Uno y uno! ¡Vamos! ¡La canciera, la canciera, la canciera, la canciera! ¡Vamos! ¡Llega para atrás y levanta las puntas! ¡Inicio! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para acá! ¡Vamos! 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 Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now Baby I took a half a seat to go, but that's a soda Baby We took a trip, now we on your club, and it's like a ghost town No, 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 no No, 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 no Well, you're so tingling, you're so tingling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!